Y Pedro Castillo debía seguir detenido, pero la prefectura ya no era un lugar seguro. El video que está viendo es inédito. Son históricos minutos cuando el general Vicente Álvarez, jefe del Estado Mayor de la Policía, junto al inspector general Segundo Mejía, le informan a un atónito Pedro Castillo las razones de su siguiente destino, la cárcel. A los cibeles y de ahí nos vamos a la... ¿Por qué? Porque hay un atónito de la curación del orden público a toda la inmediación, que ha sido fuerte la publicación. A día de mañana estimamos que de repente pueda estar sin duda, en el momento de salir y lograr ser dirigentes, a ser peor. No es un tema de seguridad, si me permite mi plano, es un tema de seguridad. Hay ambientes como, como no exclusivamente, o en la que no es el caso, pero es por un tema de seguridad. Pero yo creo que hay algo en general. La pregunta. En el momento de esta situación, ¿por qué no se queda aquí? Porque acá la situación de Riejo... Acá tenemos muchas entradas, ¿cierto? Tenemos por todo lado, hay ambiente. Desde la tarde venimos sosteniendo enfrentamientos. Los cibeles hacen el fin. Los cibeles hacen el fin. Y de ahí llegamos, mi helicóptero, hacia... El helicóptero. El helicóptero. El helicóptero. No hay que ver, no vamos a decir. Ahí vamos a llevar a que se le va a dar más las condiciones... Se va a dar por un tema de seguridad. Se ha conversado con la que se le va a dar con la policía, dice que va a dar todas las interrogativas. Usted está investigado, está desempeñado, está desempeñado, una presencia de inocencia. En la policía, en la policía, en la policía. Nosotros, usted ha visto, nos hemos vulnerado, en nuestra vida, vamos a... No, no me atradar a nadie. Yo le he dicho, nosotros no somos asesor de niña de largo caído. O, que es un problema, que es para la política. Está bien, si ustedes se han dispuesto, por favor, es que se quede aquí. No hay ningún inconveniente para que se quede aquí. Aquí no hay ningún peligro ni nada. ¿Quién vendrá de aquí? Por donde hemos tenido, a las afueras, hemos tenido fuertes. ¿Quién puede ir a traer? ¿Qué tal se podría ir a traer? ¿Está asociado? ¿Se ha cambiado el momento por la policía? No, en este momento, por ejemplo, prácticamente no puede circular ningún vehículo, de ningún de los sentidos, tanto para norte como para sur y amén. O sea, prácticamente está generando... No, está lleno de... La última palabra la tuvo Aníbal Torres. Automáticamente, Castillo actuó y por fin dejó la revista que durante siete horas leyó. Se disponía a salir, pero faltaba un detalle. Debían esposarlo.